En alguna parte de Japón, había una escuela normal con alumnos normales que solo se la pasan haciendo sus cosas de adolescentes japoneses. Sí, porque los latinoamericanos se la pasan yendo a fiestas, consumiendo cositas raras o haciendo cositas del diablo. En esta escuela había una chica llamada Hori, la jovencita más popular de toda la escuela. Es miembro del consejo estudiantil, saca buenas calificaciones, es responsable con toda su familia, sabe pelear y todo el mundo la admira. Todo iba normal en la vida de Hori, hasta que un día habló con el chico callado del salón, Miyamura. Un chico antisocial que parece que en cualquier momento sacará un rifle de su maleta y los killará a todos. O eso es lo que piensan la mayoría, ya que este chico es otro tipo de persona cuando lo conocen bien. Hori-san al verlo no le dio mucha importancia a su encuentro, y solo se centró en ser una mejor persona. Hori-san aparte de ser una buena estudiante, se encarga por completo de las tareas del hogar. Hasta que una tarde su hermano menor tuvo un accidente, y fue atendido por un chico con tatuajes, piercings y un cabello largo. Hori al verlo dice, Ella invita a pasar al chico, y mientras conversan, él dice que estudia en su misma escuela, en el mismo grado, en el mismo salón, y sabe su apellido, Hori. En ese momento nuestra protagonista se entera que el chico de la calle ya puesto enfrente de ella, es el chico callado del salón Miyamura. Hori por un segundo pensó que entró en un multiverso, pero no, él es Izumi Miyamura de su salón. Al verlo de esta forma, como un chico de la calle, obviamente que cae muertota frente a él. Y a partir de ahora veremos la historia de amor de la chica popular, y el callado del salón. Con todo eso dicho, demo el inicio a Hori y Miyamura. Empecemos. Luego de verlo de esta forma, Hori trata de pasar más tiempo con Miyamura. Un acto extraño para él, pero en lugar de pensar que lo quiere por conveniencia, solo se alegra. Típico de los hombres enamorarnos de la primera chica que nos habla bonito. Con el pasar del tiempo, Hori conoció más a Miyamura. Descubrió que es medio otaku, tiene una pastelería con su familia, él mismo se hizo sus perforaciones, y saca malas calificaciones. Con el tiempo que llevan, Hori empezó a confiar más en Miyamura, incluso después de clases tenía una reunión con el consejo, y le pidió a su hombre que vaya por las compras. La oferta cerraba en pocos minutos, así que Miyamura tuvo que apresurarse. En el camino, el prota se topa con la mejor amiga de Hori, Yuki Yoshikawa, quien lo vio en su modo fuckboy. En la noche, Miyamura le cuenta todo a Hori, quien se coloca en modo tóxica, no quiere que ninguna chica o chico lo vea en su modo guapo. El protagonista, en lugar de verla como una posesiva, también se vuelve tóxico, y le pide que no le muestre su lado tierno a los otros hombres. Uy, tóxico y tóxica, hechos uno para el otro. Días más tarde, inicia la temporada de verano, momento del año donde los estudiantes usan ropa más corta, y también se anuncian las clases de natación. Un curso que pondrá en aprietos a Miyamura, por sus tatuajes y piercings. Por suerte la clase es opcional, pero Miyamura aún tendrá problemas con el uniforme. Más tarde, los compañeros de nuestros protagonistas los ven más juntos que de costumbre, y uno de los más interesados es Ishikawa, uno de los pocos amigos de Miyamura, y en secreto está enamorado de Hori. Cuando vio que Miyamura y Hori están juntos, obviamente que sintió celos, y mientras ella no veía, le dice a nuestro héroe que tanto él como Hori no serán buena pareja. Por suerte, el prota no se queda con la boca callada, y trata de acorralar a Ishikawa con lo siguiente. Oye man, te gusta Hori, ¿verdad? Porque últimamente te estoy viendo con la cara celosa. Ishikawa obviamente se queda avergonzado, y terminan las acusaciones como verdaderos amigos. Minutos después, Ishikawa analiza más a Miyamura para ver qué tipo de cosas le gustan a Hori, como sus piercings, sus tatuajes, su cabello largo, entre otras cosas. Miyamura para dejar el tema, solo dice que Hori solo es amable con él por pena, y de seguro solo serán amigos. Al finalizar el día, Ishikawa le advierte a Miyamura que invitará a salir a Hori. Debido a esto, nuestro prota trata de mantenerse alejado de ella, y todo lo que dijo se queda en su cabeza. En la tarde, después de la declaración de Ishikawa, obviamente que Hori lo rechazó, pero lo que más la enojó es todo lo que le contó. El pelo morado le dijo que ella y Miyamura jamás serían buena pareja, y él piensa que es amable por pena. Hori le pregunta a Miyamura si piensa todo eso. Él lo afirma, y siente que por su culpa la gente empezará a odiar a Hori. No digas mamadas, dice Hori, y le grita lo siguiente. Escúchame antisocial, te vas a quedar, nos vamos a enamorar, nos vamos a besar, y tendremos chiquitín en el capítulo 7 de la serie. Así que manda a Karajal las opciones de las personas y enamórate de mí. Wow manos, quiero una chica así. Antes de que me olvide, por un segundo, Hori pensó que Miyamura es bisexual, porque al parecer también le atraen los hombres. Luego de todo eso, Miya y Hori continúan con su vida, hasta que un día Hori recibe una visita de su madre, la cual estaba al tanto del chisme de que su hija anda de novia con un pandillero de la escuela. La madre pregunta su nombre, Hori responde que Miyamura, sin embargo, ese era su apellido. No sabe su nombre, así que durante todo el día tratará de averiguar el nombre de Miyamura sin que nadie se dé cuenta. Lo sigue, lo espía, incluso tuvo los huevos de preguntarle a Ishikawa al chico que rechazó datos sobre él. Pobre, F por Ishikawa. Sin más opciones, Hori trata de usar a su madre para averiguar el nombre. Miyamura visita a Hori, conoce a su madre y se presenta con su nombre, pero nuestra protagonista no se encontraba en casa, y la madre se fue con su información deseada. Kyoko al ver que se le fueron todas las oportunidades, le pregunta directamente su nombre a Miyamura, el cual es Izumi. Un nombre extraño para ella y dice que lo seguirá llamando Miyamura, tanto trabajo para nada. Volviendo a la escuela, nos presentan a los otros miembros del consejo estudiantil, el presidente Sengokus, la secretaria Sakura, y Remy, la novia de Sengoku. Una tarde, el presidente le pide a Hori un trabajo complicado que se supone que debió hacerlo Remy, cosa que preocupa a Miyamura, quien piensa que la están sobreexplotando en el consejo. En la salida, choca con Remy, quien transportaba varios archivos importantes del consejo. El prota observa que dejó uno, pero cuando intenta dárselo, Remy solo lo ignora. Esto trae consecuencias, porque al día siguiente Sengoku le grita a Hori en frente de toda la escuela porque faltaban archivos importantes, los mismos archivos que perdió Remy, pero ella le echó la culpa a nuestra prota. Miyamura al ver que están humillando a su waifu, se mete en la pelea y le da tremendo cabezazo al presidente. Mira Gil, acá están los archivos, los dejó tu novia, ella tiene la culpa. Y gracias a ello, Miyamura salva a Hori de ser humillada, también el presidente generó un trauma hacia Miyamura y ahora teme que le dé otro cabezazo, F por el presidente. Y no solo eso, también le tiene miedo a Hori, porque en su infancia siempre lo molestó, F por el presidente, otra vez. Semanas más tarde se acerca el cumpleaños de Hori y Miyamura se centra en buscar un buen regalo. Hori por su parte se pregunta hasta cuándo Miyamura lo visitará, porque es muy probable que cuando se gradúen no vuelvan a verse, así que deben hacerse novios lo antes posible. Por ahora nos vamos a un flashback, de seguro muchos piensan que Miyamura cayó enamorado de Hori así de fácil, pues sí, él estaba interesado en Hori desde hace mucho tiempo, ya que fue de las pocas personas que le habló bonito durante toda su vida, ya que en el pasado Miyamura era buleado por ser un antisocial, y nadie quería estar con él ni para clases grupales. Volviendo al presente, inicia un nuevo año escolar, donde todos los personajes siguen en la misma clase, una ventaja para Miyamura, porque cuando el profesor indica trabajo en grupo, los amigos que conoció en el último año se juntan con él sin preguntar. Y las cosas no terminan ahí, porque en la tarde Miyamura se dirige a la azotea para estar solo, y el único que va a buscarlo es Ishikawa. El prota le pregunta quién piensa de él, Ishikawa responde cosas negativas, pero a pesar de eso él lo quiere como un buen amigo, y no le importa que sea un raro antisocial, ya que eso lo hace especial. Recuerden manitos, cuando tienen un amigo que los insulta, hable con sinceridad, y la amistad dura por mucho tiempo, esos ya no son amigos, son familia. Por ahora volvamos con Hori, la cual se encuentra con Remy, la novia del presidente, la cual le dice que últimamente ve a nuestros protas muy juntos, pero no son novios. Al saber eso, Remy le pregunta a Hori si puede invitar a salir a Miyamura, esto recalienta a nuestra prota quien responde, Oye pelo rosado, Miyamura es mío, así que aléjate de mi hombre gata rompehogares. Con todo lo que pasa, Hori-san está más convencida de que está enamorada de Miyamura, y para comprobarlo, lo invita a ver una maratón de películas de terror. A Izumi le dan miedo, pero deja de lado ese tema para concentrarse en la mano de Hori. En la escuela notaron que la mano de Hori es muy pequeña a comparación de la de Miyamura, y para comprobarlo las junta con las de él, y se agarran. Hasta que por un segundo, Hori dice que le gustan sus manos, aunque de seguro le dijo indirectamente que le gusta. En la escuela, Remy indica que todo lo que le dijo a Hori era una broma, pero no esperaba su actitud tóxica y posesiva con Miyamura. Todo esto lo escucha Ishikawa, quien rápidamente le dice el chisme a Miyamura, él no se la cree, y dice que solo se ven como amigos. Esto enoja a Ishikawa, porque literalmente le están dando de comer al que no tiene hambre. En eso inicia una pelea, donde termina ganando nuestro prota. Y no se preocupen por eso, ya que al final los amigos siempre se perdonan. Ahora dejemos de lado a Miyamura y Hori, para pasar con las otras parejas del anime, iniciando por Ishikawa y Sakura. Una mañana, Ishikawa ayuda a Sakura con unos papeles. Él ofreció ayudarla con más cosas, pero ella lo rechaza. Más tarde, los amigos tienen una conversación con el presidente, y dicen cosas random como que tiene un arena en secreto, le puede ser infiel a su novia, y que tiene aire acondicionado en el consejo estudiantil. El presidente, para que se calle en la boca, invita a todos los amigos a refrescarse en el consejo, hasta que por un segundo, Hori y Miyamura salen a comprar bebidas, momento perfecto para que los amigos hagan chismes de la pareja. En medio se habla del tema del rechazo de Ishikawa. Esto medio emocionó a Sakura, la cual al parecer se está enamorando de él. ¡Ay, qué bonita es Sakura! Espero que termine con un final feliz. A continuación viene uno de los mejores arcos del anime, la declaración. Después de casi un año juntos, Hori se siente más nerviosa cuando está con Miyamura. Es más, cada vez que ella le pide algo, él lo cumple como un sim, aun si se trata de quitarse la ropa. Hori-san le pregunta si acaso no tiene vergüenza de nada, él responde que sí, y vemos que le aterra lo siguiente. Una tarde, él se reencontró con un amigo de la infancia, este chico de pelo naranja llamado Shindo, el cual fue uno de los pocos que hablaba con Miyamura en la época de bullying. Shindo indica que lo vio varias veces con una chica linda, y supuso que era su novia. Esto pone en vergüenza a Miyamura, aunque tampoco le molesta la idea. Hori al momento de enterarse de que todo el mundo piensa que es novia de Miyamura, secretamente dice que ella tampoco le molesta, pero se pone triste al saber que Miyamura siente vergüenza cuando todo el mundo piensa que es su novia. Días más tarde, Hori conoce a Shindo, quien rápidamente es golpeado por Miyamura, y dice que no lo conoce. F por Shindo, manos F. En eso nos cuentan un dato curioso sobre él. Shindo repitió el año, muchos piensan que es un tonto, pero en realidad él lo hace por un motivo que te contaré más adelante. Aparte, nos muestran cómo Shindo se hizo un buen amigo de Miyamura, él lo defendía de sus bullies cuando no veía. No les gustaba que un popular se juntara con el callado, pero aún así Shindo los ignoró, y continuó siendo amigo de Miyamura. Días más tarde, Hori despierta resfriada, intenta ir a la escuela, pero su hermano bien responsable la deja en su cuarto. Hori se queda dormida, y se acuerda de la última vez que estuvo enferma, para ella no es normal enfermarse, siempre fue fuerte y responsable. Pero algo en su cuerpo bajó las defensas, y como resultado, tuvo su resfriado. Al despertar recibe una toalla de un desconocido, era Miyamura quien fue a cuidarla. Hori trata de hacerse la fuerte, y dice que puede quedarse sola, sin embargo, el brota no le hace caso, y remata la conversación con un, Baby, no te dejaré, y me quedaré a tu lado hasta que mejores. En la noche llegan los familiares de Hori, así que Miyamura se retira, no sin antes decirle que está enamorado de ella. Probablemente Hori no escuchó nada por su enfermedad, pero en realidad, escuchó todo. Al día siguiente, Hori despierta nerviosa por lo que dijo Miyamura, aunque esa declaración se va directo a la verdura, cuando Sato, vio que nuestro protagonista, estaba al lado de una chica. Él le cuenta el chisme a Hori, quien al momento de oírlo, piensa que Miyamura le está haciendo infiel. Al regresar a clases, Hori trata de evitar a Miyamura, pero al final él la encuentra, y le pregunta por qué está ignorándolo. Hori responde como chica tóxica, Oye Gil, ¿Quién es esa chica? Ah, ¿Te refieres a chica? Hasta sabes su nombre, mira como me eres infiel. Oye, tranquilo viejo, esa chica es novia de Shindo. Oye Miyamura, no me pongas los cuernos. ¿Qué cuernos? El que te pega con el cuaderno. Después de golpearlo, Hori pensó que arruinó su amistad con Miyamura, pero él decide hablar con ella personalmente. Ambos piden disculpas por sus acciones tontas, y justo cuando iban a terminar la conversación, Hori admite que sí escuchó la declaración de Miyamura. Esto relaja al prota, y siente que por fin pueden dar el siguiente paso. Sin embargo, son interrumpidos con la llegada de este hombre despeinado, quien resulta ser el padre de Kyoko. El padre rápidamente se encariña con Miyamura por su estilo de cabello y sus perforaciones, hasta que por un segundo le pregunta a Hori qué tipo de relación tiene con Miyamura. ¿Acaso son novios? Hori sin pensarlo responde que sí, y finalmente los protas se vuelven novios. ¡Sí! Minutos después llega la madre de Hori, quien se sorprende de ver a su esposo, pero lo que en realidad quiere decirle es que ya no habrá cena para todos, porque desde el año pasado, Miyamura se apoderó del espacio del padre, es decir, que están votando al pelucón. F por el pelucón. F. Más tarde, Hori acompaña a Miyamura, y por primera vez se agarran la mano. ¡Epa! No vamos ni por la mitad, y ya progresaron más que los animes de romance actuales. A partir de aquí inicia el arco de Miyamura y Hori novios, arco donde también tendrán relevancia otras parejas, y presentarán a unos nuevos personajes. Ishikawa es de los primeros en enterarse del noviazgo de nuestros protas, cosa que lo pone triste, y finge estar feliz. La primera en notar su indiferencia es Sakura, la cual trata de animarlo, sin embargo se acobarda, porque piensa que la rechazará, y se siente fea. Remy la nota rara, y trata de ayudarla. Sakura admite que le gusta Ishikawa, pero como no es bonita, siente que la ignorará, aunque Remy cuenta que hay cosas que la hacen bonita, desde su cara hasta sus piernas. ¡Uy Ishikawa! Si no terminas con ella, diré que eres pendejo. Por el lado de Ishikawa, solo le dice a sus amigos que está bien, y que le gusta la idea de que le hayan quitado a la chica que le gusta. F por Ishikawa, manos F. Al día siguiente, Hori invita a su casa a Miyamura como de costumbre, donde el padre decide tener un baño con él para forjar la amistad. Inténtenlo en casa, manitos. Miyamura se encariña tanto con la familia de Hori, que quieren que se quede a dormir. Él por la presión termina aceptando, donde empieza a reflexionar si está siendo un buen novio con Hori. La familia no tiene ningún problema, ya que ellos conocen muy bien a Miyamura, pero al día siguiente, Hori y Miyamura salen de la misma casa, y justo un par de estudiantes los observaron. Debido a esto, todos en la escuela se enteraron del noviojo de nuestros protas, sin embargo, como era de esperarse, la mayoría no estaba de acuerdo, y los empiezan a insultar a sus espaldas. Obviamente que todos los personajes principales se cabronaron por lo que dicen los personajes NPC, así que Miyamura hace la técnica del desarrollo de personaje, se corta el pelo. Gracias a eso, se vuelve más atractivo, y las chicas quieren estar con él. Qué gracioso que cuando no tenía novia, nadie quería estar con él, pero ahora que tiene, vienen como gatas hambrientas. Obviamente que Hori observa todo, y marca su territorio. Los siguientes en ver la transformación de Miyamura, son el padre de Hori y Shindo, quien está triste de que su amigo antisocial no parezca uno. Nuestro prota para vengarse de la humillación, le da de comer un caramelo de queso, el alimento que más odia, que al final se termina comiendo porque Miyamura fue tierno con él. F por Shindo manos, F. En eso nos muestran una de las mejores escenas. Oye baby, ¿Cuál es el sabor de tu caramelo? No sé, ¿Quieres probar o sí? Tremendo besote. Tremenda jugada, la de Miyamura manos. Volviendo a la escuela, las chicas dejaron de seguir a Miyamura, aunque aún queda una de segundo año, la cual fue directo a hablar con Hori, para preguntarle si está saliendo con Miyamura, cosa que pone a la defensiva Hori, quien piensa que está pequeña, le quiere quitar a su hombre. En consiguiente, la pequeña empieza a seguir a Miyamura, él le pregunta por qué lo sigue, y ella responde con otra pregunta, quiere saber si va a romper con Hori, todos los estudiantes los escuchan, y piensan que Miyamura está engañando a Hori con una de segundo, aunque él rompe los rumores rechazando a esta chica, quien por cierto, se llama Honoka Saguada. Más tarde, Hori habla directamente con Saguada, quien quiere saber por qué le gusta Miyamura, ella dice que no le gusta Miyamura, sino que le gusta a Hori. Oye, pusieron Yuri, este anime se está volviendo más hot. Con ese plot tweet, Saguada y Miyamura empiezan a pelear por Hori, la pequeña trata de comprarla con galletas, cosa que molesta a Miyamura, quien pone una cara asesina, y trata a Hori como un trapo sucio, eso al parecer, le gusta a su novia, y decide quedarse con él. Hmm, algo me dice que Hori es masoquista. Las cosas con Saguada no terminan ahí, porque en la tarde, Miyamura regresa a su casa temprano, Saguada va tras él, al parecer lo está siguiendo, pero en realidad ambos viven en el mismo edificio y al lado. Por suerte, Saguada olvida sus llaves, así que Miyamura la invita a su casa, donde ambos personajes se conocen más de cerca. Aquí nos enteramos que Saguada tenía un hermano mayor que falleció hace un año. Esta noticia habla del corazón de Miyamura, quien a partir de ahora intentará ser el hermano mayor de Saguada, y como primera prueba, la defiende de unos raqueteros que la andaban acosando. A Saguada al parecer le gusta la idea de que Miyamura la defienda, pero le advierte que cuando baje la guardia, le quitará a Hori. Por ahora dejemos de lado a Miyamura, y pasemos al trío amoroso. Nosotros sabemos que Sakura está enamorada de Ishikawa, pero resulta que Yoshikawa también está enamorada. Solo que nunca se declaró porque ella sabía que el pelimorado estaba enamorado de Hori, pero ahora que Hori está con Miyamura, aprovecha la oportunidad para declararse. Aunque justo aparece la competencia, Ishii por accidente le lanza café a Sakura, quien pasaba por ahí. Él va por una prenda, mientras que Yoshi acomoda su ropa. En medio, Sakura le pregunta a Yoshi si está saliendo con Ishii, ella responde que no. Sakura se alegra, y siente que tiene una oportunidad con Ishii, provocando que Yoshi la vea como una posible rival. Más tarde, Sakura le pregunta al presidente que le gusta de Remy. Él indica que le gusta mucho su aspecto, aspectos que al parecer la atraen mucho, porque la ve como una chica única y diferente, cosa que no ve el resto de los personajes. Esto motivó a Sakura, porque siente que no debe ser linda para ganarse el amor de Ishikawa, así que con acercarse a él puede que forjen una relación. Al día siguiente, intenta hablar con él devolviéndole su prenda y le da unas galletas. A Ishikawa le gustan, y gracias a ello puede que su relación avance. Por otra parte, Yoshikawa observó desde lejos a esta parejita, aunque no se atreve a hacer un mínimo esfuerzo para gustarle Ishikawa, ya que desde que era muy pequeña, no tuvo las agallas de enfrentarse a sus baches. Deja que la vida pase sobre ella, y no trata de enfrentarla. En otras palabras, se rinde muy rápido. Por suerte, trata de enfrentar ese problema preparando algo para Ishikawa. Primero trata de preparar un pastel, pero no sabe cocinar, aunque justo aparece Ishikawa, quien al ver sus manos llenas de cortadas, sabe que se esforzó por hacerlos, y se los come, motivando a Yoshi a mejorar. Volviendo con Hori y Miya, Miyamura fue a un viaje familiar lejos, así que no se verá con Hori por una semana. Al inicio, intentan mantenerse en contacto por mensajes y llamadas, pero la batería de Miyamura se acaba, y para su desgracia, no tenía cargador. Debido a esto, Hori pasó una semana entera sin saber de Miyamura, incluso hubieron puntos en sus días donde mostraba que lo extrañaba, como comprar dos bebidas, una para ella y una para Miyamura, esperarlo en la salida, ver si le llega un mensaje, entre otras cosas. Hasta que finalmente termina la semana, y Hori al momento de ver que Miyamura leyó sus mensajes, fue corriendo a su casa. El protagonista observa los 100 mensajes que le mandó su novia, debido a esto fue directo a verla, y justo cuando sale del ascensor, ambos se reencuentran y se abrazan como si no se hubieran visto por un largo tiempo. Las cosas no terminaron con ese abrazo, ya que Hori sintió un gran vacío si no estaba al lado de Miyamura, y sabe que ser su novia no es suficiente, entonces ambos deciden pasar al siguiente paso. Tienen chiquitengo. Luego de la acción, nos vamos con la siguiente pareja del anime, Sengoku y Remi. Para muchos son solo dos populares que están juntos por su fama, pero en realidad tienen más contexto de lo que parece. Desde hace mucho tiempo, los varones solo veían a Remi como un trofeo u objeto, pero un día vio como Sengoku la defendía, diciendo que es una chica normal y debería ser tratada con respeto. Esto llamó su atención, y decidió formar una ligera amistad con él. Al inicio, Remi se centró con los gustos de Sengoku, los libros. Gracias a ello, él generó mucha confianza en ella, hasta el punto de invitarla a su casa. Durante ese tiempo, Remi consiguió que Sengoku se interesara en ella, pero es más que obvio saber quién de los dos está más enamorado. En medio de la visita, Remi lee un libro del fin del mundo, donde Sengoku le pregunta qué haría en su último día del mundo. Ella con su infantil actitud dice que le encantaría comer dulces, pero todo cambia cuando ella le pregunta a Sengoku qué haría si fuera el último día. Él responde que se le declararía, porque la ama. Remi por seguridad le pide que jure lo que dijo, Sengoku lo jura, y la siguiente respuesta que recibe, es que Remi también está enamorada de él. Nada de enamorarse en su primer día, se dieron tiempo, desarrollo manos, desarrollo. Volviendo con Hori y Miyamura, ellos estaban probando nuevos looks para Miyamura, y por un segundo, al prota le dieron ganas de poner su pie en la cabeza de su novia, una posible muerte segura, pero por alguna extraña razón, a Hori-san le gustó. En eso, Hori cuenta que siempre es grosero con todos los alumnos, pero menos con ella, y quiere que la empiece a tratar así. En otras palabras, Hori-san es masoquista. Esto obviamente no le gusta a Miyamura, pero dice que hará el esfuerzo para tratarla mal. Primero intenta amenazarla en el salón de física. Por desgracia, aparecen unas chicas que pensaron que Miyamura es un golpeador de mujeres. El protagonista se lleva un mal crédito, pero mínimo hizo sonreír a Hori. Mientras estos tórtolos hacían sus cosas masoquistas, Yoshikawa anuncia que un chico se le declaró. Ella quiere rechazarlos, sin embargo tiene miedo de que no entienda su negación, así que Miyamura le pide a Ishikawa que finga ser novio de Yoshi, para alejar al chico enamorado. Vamos directo al rechazo. Los kawas esperan en una esquina, hasta que aparece el enamorado, un chico pelirrojo llamado Akane Yanagi, el cual es 10 veces más guapo que Ishikawa. Akane, al ver al pelimorado, reconoce que Yoshi tiene novio, y acepta el rechazo, aunque por un segundo indica que Ishii es más guapo que él. ¿Acaso está mal de la vista o qué? Bueno, más adelante nos dicen que este chico usa lentes, y no los usa para coquetear con las chicas. Oh, manos, este canal sí me comprende. Yoshikawa al saber que es medio ciego, piensa que Akane está buscando a Hori, y la confundió con ella, pero él dice que de verdad está enamorado de Yoshikawa. Luego de eso aparece el grupo de Hori, el cual se burla de la ceguera de Yanagi. F por Yanagi. Días más tarde, Hori se encontraba jugando con el pelo de Miyamura, cosa que le gusta a las chicas, quienes solo le coquetean a él. Esto enoja a Hori, y se va a su casa toda enojada. Miyamura antes de irse, nota que un compañero lo está viendo extraño. Hmm, ¿por qué será? Mientras regresa, Miyamura se cruza con un par de estudiantes de su antigua escuela, específicamente los mismos que le hacían bullying. Estos desgraciados no desaprovechan la oportunidad, y empiezan a burlarse de él por todo en la primaria, aunque justo en ese momento, empiezan a burlarse de Hori, la cual estaba enojada de que hablaran mal de su novio, y los golpea. Se nota que los golpes fueron muy fuertes, porque escenas más adelante, nos muestran cómo terminó sus puños después de golpear a sus bullies. Las cosas con los bullies continúan cuando Hori trata de convencer a Miyamura que la golpee o la trate mal. Shinto se encontraba cerca, y observa cómo Miyamura trata mal a Hori para aliviar sus fetiches. Más tarde pasan por la tienda, donde se encontraban los bullies, quienes al ver a Hori se aterrorizan, pero se asustan más cuando ven que Miyamura tiene un completo control sobre ella. Nuestro prota al parecer se siente muy incómodo, al obligarse en tratar mal a Hori, así que trata de pedirle un consejo a su padre. Él concluye que Hori se pone masoquista, porque es un defecto que Miyamura no aplica con ella. La conversación es interrumpida por Hori, porque no quiere que su novio la siga tratando bien. Nuevamente lo digo, Hori, tremenda masoquista. Al día siguiente volvemos con el alumno que veía mal al protagonista. Rápidamente deduce que este chico está enamorado de Hori, y no le gusta que un antisocial ande con ella. En eso Miyamura va a hablar con este chico, y lo deja en su lugar de la forma más épica. Oye man, ¿tú golpearías a Hori? ¿Qué? Claro que no. Ah, entonces tú nunca podrás estar con ella. Y para seguir mostrando su poder, la trata mal enfrente de él. Miren cómo le gusta que la traten mal. Por ahora volvamos con el bully, el cual tuvo una especie de sueño donde conversa con Miyamura en un casillero cerrado. Al parecer a Tanihara, así se llama el bully, no le gustaba la idea de que el chico que molestaba se haya vuelto una mejor persona que él. Pasaron casi tres años y el bully sigue siendo un bully, mientras que Miyamura tiene un trabajo, amigos y una linda novia que lo protege. Todo lo contrario a su vida en la secundaria. Solo por eso, Tanihara decidió hacer un ligero cambio con su vida, arreglando su mayor error del pasado. Debe disculparse con Miyamura. Al inicio trata de hacerlo por teléfono, pero luego tuvo las agallas de disculparse en persona. En lo personal, esta es una de las mejores escenas del anime, ya que nos muestran cómo los jóvenes crecen en su debido momento, y cada uno tendrá su respectivo cambio. Finalmente llegamos a uno de los arcos finales de temporada, iniciando con Ishikawa y Yoshikawa, los cuales durante un año fingieron ser novios para evitar las declaraciones de otros chicos. Aunque durante ese tiempo, Yoshikawa sintió que Ishikawa era su novio de verdad, y trató de hacerlo oficial, diciéndole a Sakura que se aleje de él, porque ahora están saliendo. Sí, la muy tóxica y mentirosa le dijo al inocente Sakura que el chico que le gusta ya tiene dueña, y todavía le prohíbe verlo. Obviamente que toda esta acción tuvo consecuencias, ya que Yoshikawa se sentía mal por lo que le dijo, y no fue a la escuela por unos cuantos días. Ella no sabía si quería confesar sus verdaderos sentimientos a Ishikawa, o dejar que Sakura lo hiciera. Más tarde recibe un mensaje de Ishikawa, diciendo que Sakura se le declaró. Yoshikawa pensó que aceptaría su declaración, entrando en un estado de depresión. Sin embargo, afortunadamente para ella, Ishikawa le indicó que rechazaría a Sakura, solo por el simple hecho de seguir fingiendo ser su novio. Ambos jóvenes seguirán fingiendo ser novios, pero Yoshi le promete a Ishikawa que algún día, él se enamorará de ella. Spoiler, ambos están enamorados, pero al parecer no terminarán juntos. Y el día termina con Sakura, observando desde la ventana, como Ishikawa y Yoshikawa se van juntos de la escuela, dejándole en claro que Ishikawa la rechazó. ¡No, Sakura, no! ¡Exijo justicia para Sakura! ¡Justicia! En consiguiente, nos vamos con otro personaje, el cual participó durante toda la temporada, pero no hizo mucha relevancia para este resumen. Este es Hura, el chico más social e infantil de la escuela. Un día Ishikawa descubrió que tiene una hermana, cosa que preocupa a Hori y Yoshi, porque piensan que Hura es un mal hermano por su actitud infantil. Para que tenga más sentido, veamos la siguiente situación. Miyamura le presentó a sus amigos a su nueva hermana, Zawada. Todos se llevan bien con ella, a excepción de Hura, el cual asusta a Zawada con su actitud infantil. Debido a esto, piensan que Hura le hace pasar vergüenza a las chicas jóvenes, pero al final vemos que la realidad es otra. El buen Hura sí es un buen hermano mayor, debido a que su hermana menor pasa constante estrés porque quiere entrar a una buena escuela. Sin embargo, Hura de una forma ruda, le dice que tiene un montón de opciones. Y solo porque sus maestros le digan que no podía ingresar a una buena escuela, no significa que sea el fin de su vida académica. Además de que está dispuesto a matar a los maestros y vuelven a hacer llorar a su hermana. Debido a todo el estrés, Hura le pide a Hori que le enseñe a estudiar a su hermana y con el tiempo, Hori entendió que estos dos hermanos son más unidos de lo que parecen. Y hacen todos sus mayores esfuerzos para que el otro se sienta orgulloso. En serio, los hermanos Hura son tan buenos personajes pero solo les dedicaron un capítulo. ¡Exijo justicia para los hermanos! ¡Más capítulos de ellos! Después llega el capítulo de Navidad. Todos los personajes pasarán su Navidad de forma individual. Ishikawa y Yoshikawa pasarán juntos. Tanihara vio un documental de postres para trabajar con Miyamura. Shindo la pasa con su novia y nos revelan por qué repite de año. Él quiere graduarse con su novia, a la cual le quedan un par de años más. Así que Shindo tendrá que reprobar otra vez. Sakura pasa la noche con Sengoku y por último, Hori pasa Navidad con su familia, la cual quiere que Miyamura festeje con ellos. Miyamura por desgracia no podrá asistir, ya que estará ocupado ayudando a sus padres con los pasteles navideños. Todos pensaban que sería una pésima Navidad, pero al final, Hori pidió un pastel para que Miyamura vaya personalmente a entregarlo. Gracias a ello, el protagonista pudo pasar Navidad con su otra familia y lo más importante, estar con Hori. Al regresar, Hori y Miyamura se preguntan cómo será el futuro, ya que en pocos meses se van a graduar. Y no saben si irán a la misma universidad o irán por caminos diferentes. Miyamura dice que prefiere esperar al destino, pero Hori indica que no le importa lo que diga el destino, ella tratará de estar con Miyamura, a pesar de que uno de los dos muera. Sí, no tuvo mucho sentido lo que dice, pero nada tiene sentido cuando hay amor. Ahora sí, llegamos al capítulo final del anime, un capítulo sacado de una telenovela colombiana, porque nos muestran todo lo que tuvo que pasar Miyamura para que tenga un gran cambio en su vida. Inició como el chico antisocial de la escuela y se volvió uno de los chicos más reconocidos y admirables. Tiene buenos amigos, una linda novia y un gran futuro por delante, todo gracias a su gran valentía de dejar su zona de confort, pero más importante, todo fue gracias a Hori. En eso nos vamos a la azotea, donde Miyamura se reencuentra con su yo del pasado, quien se siente aliviado al saber que su futuro él fue por un buen camino, y con todo eso dicho, se despide. El protagonista se despide de su versión pasada, además de que era feo, hasta que por suerte tuvo su desarrollo de personaje y se volvió uno de los chicos más facheros de la escuela. ¿Dónde vi eso antes? ¡Ah, ya sé! ¡Betty la fea! Y el anime termina con Hori Miyamura despidiéndose de sus amigos, y juntos agarrados de la manito, se alejan de la escuela para iniciar su vida juntos. ¡Y fin! Bueno, hermanos, este fue el resumen de Hori Miyamura, anime que inició detallado, pero terminó muy apresurado. Para muchos fue épico, pero una parte del fandom no le gustó, ya que se saltaron muchas escenas del manga, cosa que los creadores notaron, así que en julio de este año, estrenarán Hori Miyamura Peace, que serían todas las escenas del manga que no animaron, aunque para hacer más marketing, dijeron que es la temporada 2. Bueno, yo voy dejando el video hasta acá, si les gustó, dejen su like, y compártanlo con sus amigos para que lo vean, tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada, ahora sin nada más que decir, yo me despido, ¡Adiós!